...legislatura, el Congreso del Pueblo. 25 de enero dice la Constitución, arrancamos la segunda legislatura. Y la primera gran tarea que nos toca es darle al pueblo hondureño una nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos muy contentos, podemos decirle al pueblo que mañana al llegar en horas de la tarde la lista de 45 abogados y abogadas que son los postulantes de ahí, de esa lista, no es de ningún otro lugar, de ahí van a salir los 15 que van a ir a la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Se toca de inmediato a todos los diputados al tener esta lista para nombrar la Comisión Especial? Bueno, ese es un procedimiento que se realiza, como Junta Directiva se nombra una Comisión Especial, esa Comisión Especial normalmente está integrada por los jefes de bancada de los partidos para que esté integrada todas las fuerzas políticas, y esa Comisión Especial inicia también un proceso de audiencias para conocerlos, para saludar a los abogados y abogadas. Yo quiero decirle a todas las familias de los abogados y abogadas que participaron, gracias en nombre del pueblo hondureño, han hecho un gran trabajo. Sé que han puesto su prestigio, el nombre de su familia en estos temas y tengan la seguridad que en el Congreso se les va a respetar. Por supuesto, solo podemos elegir 15, solo son 15 los que van a la nueva Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente del Congreso Nacional con nosotros a esta hora. Regreso con ustedes. Al pendiente.